Hola, ¿qué tal? Antes de empezar con el video, quiero darte unas recomendaciones. Primero, estate atento a toda la clase. Y segundo, escucha bien las explicaciones para que puedas desarrollar las preguntas y aprender la meta de hoy. Muy bien, solamente eso y... ¿Cómo dice? ¡Chao, chao! No es este tu país porque conozcas sus linderos. Ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Ese es tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo. Para construir aquí todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Papitos, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el cuarto grado, semana 35, nuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario. Estamos en el día 4 con la actividad, nuestros productos en la balanza. Esta clase pertenece al área de matemática. ¡Vamos con nuestras metas! Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o Whatsapp. ¿Ok? Ahora sí. También emplear estrategia para equilibrar una balanza y explicar la equivalencia con una operación en situaciones cotidianas. Y también explicar las condiciones del equilibrio en una balanza. Esto quiere decir que vamos a explicar que una equivalencia consiste en tener una misma cantidad de ambos lados de la balanza. O sea, ambos pesos en ambos lados de la balanza. ¿Bien? Vamos con el problema. Fabiana y José fueron de compras. Sus padres tienen un restaurante de comida peruana y necesitan conocer la cantidad de kilogramos que tienen algunos de los productos comprados. Para compartir la carga de sus productos de manera equitativa, o sea, igual. Para ello te invito a que participes en la resolución de este problema. Bien, acá como se te muestra, acá están 10 kilogramos de papa, 4 kilogramos de maíz, 2 kilogramos de ají y 5 kilogramos de quinoa. Estos son los productos que Fabiana y José han comprado. ¿Cómo podemos utilizar las pesas para obtener la misma cantidad de kilogramos con estos productos? O sea, mantener un peso equilibrado. Aquí te muestro las pesas que vas a utilizar. Si deseas, las puedes recortar y pegar en tu cuaderno u hoja de trabajo. O si deseas, solamente puedes poner el número y el kilogramo. O tal vez también dibujarlas. Ahora vamos con la siguiente imagen. Como ves, el maíz y el ají pesan más que la pesa de 3 kilogramos. ¿Por qué será? Vamos con las preguntas. ¿Por qué los platillos de la balanza con productos están inclinados de esa forma? Porque el maíz con el ají pesan más que la pesa de 3 kilogramos, ¿verdad? Y la siguiente pregunta. ¿Cuáles pueden ser esas pesas? ¿Para qué puedan pesar igual? Deberían ser dos pesas de 3 kilogramos cada una, ¿no? Porque dos pesas serían 6. 3 más 3, 6. Lo mismo que pesa el maíz con el ají. Ahora observa la siguiente balanza y trabaja con tus materiales de la misma forma. Como ves acá. El maíz con el ají pesan 6 kilogramos. Entonces irían dos pesas de 3, ¿verdad? Y por eso se contesta acá. ¿Cuáles de tus tarjetas de pesas colocarás? Pondré dos pesas de 3 kilogramos cada una. ¿Por qué? Porque 4 más 2 es 6. Lo que pesa el maíz con el ají. Es igual a las pesas, ¿no? Que son. Sería acá 2 por 3. ¿Por qué 2 por 3? Porque estoy poniendo dos pesas de 3 kilos. O sea, 2 veces 3, que es 6. Porque 2 por 3 es igual a 6. Igual a lo que pesa el maíz con el ají. ¿Para qué? Para que la balanza se mantenga equilibrada. Ahora colocaremos en un lado las tarjetas de papa y de la quinoa. Luego busca qué pesas colocarás al otro lado para que haya equilibrio. Es decir, para que la cantidad de equilibrios en ambos platillos sea igual. Entonces, si de un lado tenemos a la papa que pesa 10 kilogramos y la quinoa pesa 5 kilogramos, ¿cuántas pesas deberíamos poner del otro lado? Deberíamos poner 3 pesas de 5 kilos cada una, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 por 5 es 15. Y la papa más la quinoa también pesan 15 kilos. Entonces, lo expresamos en un número acá. 10 kilogramos, que es la papa, y 5 kilogramos, que es el maíz, que es la quinoa, hacen 15 kilogramos. Es igual a 3 por 5 kilogramos, que es igual a 3 por 5, que es igual a 15. ¿Por qué 3 por 5? Porque son 3 pesas de 5 kilogramos cada uno. 3 por 5, 15. Es igual a lo que pesan la papa más la quinoa, que también es 15 kilogramos. ¿Bien? Ahora, en este siguiente ejemplo, como ves, en un lado del platillo está vacío y en el otro lado hay 3 pesas, ¿no? Que sumadas las 3 hacen 10 kilos, ¿no? Una de 2, una de 3, una de 5. ¿Qué producto colocaste en el primer platillo para que pese igual que el platillo de la derecha? ¿Dónde están las pesas? ¿Qué colocamos? La quinoa, ¿verdad? Las 2 bolsas de quinoa, las 2 bolsas de quinoa. ¿Por qué? Porque cada bolsa de quinoa pesa 5 kilogramos. Y 5 más 5 es 10. Entonces, abajo ponemos en esta operación 2 por 5. ¿Por qué? Porque son 2 bolsas de 5 kilos de quinoa. Y 2 por 5 hacen 10. Y es igual a 2 más 3 más 5 kilogramos, que es igual a 10. 10 kilogramos igual a 10 kilogramos de quinoa. Ahora, en este cuadro tú lo vas a completar. Yo te voy a ayudar con dos ejemplos. Tú vas a completar los dos siguientes. Muy bien. En el primero que dice productos, 10 kilogramos de papa, 2 kilogramos de ají. En pesas, ¿qué pesas deberíamos poner? Para que sea igual, equilibrado la balanza. Tendríamos que poner 2 pesas de 6, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque 6 más 6 es 12. Las pesas pesan 12, al igual que los productos, que también pesan 12. En la operación, entonces, realizamos 10 kilos de papa más 2 kilos de papa. 10 kilos de papa más 2 kilos de ají hacen un total de 12 kilogramos. Y en las pesas, 2 por 6. ¿Por qué? Porque son dos pesas de 6 kilogramos. Y 2 por 6 es 12. Ahora, vamos con el maíz. 4 kilos de maíz más 4 kilos de maíz. ¿Hacen cuántos kilos? 8 kilos de maíz, ¿verdad? Y en las pesas deberíamos poner una pesa de 5 y una pesa de 3. ¿Por qué? Porque 5 más 3 también es 8. Y acá, en la operación, 4 más 4, que representan los kilos del maíz, hacen 8 kilogramos. Y en las pesas, que es una pesa de 5 y una pesa de 3 kilogramos, sumadas, también hacen 8 kilogramos. Ahora, la siguiente la vas a realizar tú. ¿Bien? Si deseas que te ayude a desarrollar la fecha que se encuentra en la descripción del video, que es el cuaderno de matemática de trabajo, el día jueves a las 10 de la mañana, estaré haciendo un directo, ayudándote y respondiendo las dudas que tengas de la clase de matemática o cualquier clase de la semana. Muy bien. Solamente te pido que estés suscrito y que comentes si participarás o no participarás. De acuerdo a la cantidad de comentarios que yo vea, realizaré el video. Muy bien. Eso es todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Si deseas apoyar al canal, abajo en la descripción encontrarás un número de una cuenta Yape si deseas aportar o dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Recuerda, deja tu comentario y suscríbete para poder hacer el directo el día jueves a las 10 de la mañana. Ahora sí, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!